Pues dictaminó sobreseguimiento para Abdalá Bucaramortiz por el presunto delito de tráfico de bienes del patrimonio cultural. El magistrado dispuso además se levanten las medidas alternativas a la prisión preventiva que pesaban sobre el exmandatario. Escuchemos. Fue el juez de la provincia del Guayas, Juan Carlos Terane, quien dictó el sobreseguimiento a favor de Abdalá Bucaramortiz. Se da en el proceso por tráfico de bienes patrimoniales que se abrió en junio del 2020. Recordemos que durante el allanamiento a su vivienda la policía encontró piezas arqueológicas originales y copias. El abogado del exmandatario, Alfredo Arboleda, celebró la decisión del magistrado en su cuenta de Twitter, reiterando que el delito de transporte y comercialización de patrimonio cultural era inexistente. Pero la fiscalía sostuvo que el agente Eduardo Díaz de esa institución no coincidió con la resolución emitida por el juez. De ahí que presentarán una apelación, una vez que ésta sea notificada por escrito a las partes procesales. A Bucaramortiz solo le queda pendiente una causa por el delito de tráfico de armas, informó Adriana Peralta. A Bucaramortiz solo le queda pendiente una aus gramatica.